El gobierno argentino estableció nuevos lineamientos para intentar frenar la escalada del dólar, así que hoy voy a explicarte la normativa de manera práctica y cómo te va a afectar en tu operatoria normal. Recordá que no soy asesor financiero ni impositivo y que esto es solo a título informativo. Te recomiendo consultar a un profesional de la materia antes de realizar cualquier tipo de movimiento. Además, si querés aprender sobre inversiones, en la descripción te voy a estar dejando un curso totalmente gratuito. ¿Cuál es el nuevo comunicado que emitió el Banco Central? Según el comunicado A7552 del Banco Central, no van a poder acceder al mercado único y libre de cambios, el MULC, quienes compren criptomonedas, CDRs y obligaciones negociables. Esta no es la única medida reciente del Banco Central. También está la del dólar turista, que aumenta a 45% la percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales. Te dejo el video sobre ese tema acá abajo en la descripción porque también es muy pero muy importante. Mediante la nueva resolución, lo que hace el Banco Central es poner nuevos topes y restricciones para el acceso al MULC por parte de las personas y de las empresas. ¿Qué es lo que busca el Banco Central con todas estas nuevas normativas? Principalmente lo que busca es bajar la presión alcista que tiene el dólar, ya que según los expertos está volando mucho más allá de la cuenta, es decir, está mucho más alto de lo necesario. Ante un incremento en la brecha, la brecha sería la diferencia entre el dólar oficial y los dólares libres y la imposibilidad de frenarlo por falta de confianza, comienzan a aparecer más y más medidas de restricción. La idea en general de todas estas nuevas normativas es que la oferta supera la demanda y así presionar el dólar a la baja. En otras palabras, si las empresas y las personas salen a vender sus dólares de inmediato para ajustarse a la normativa, esto va a presionar el dólar a la baja o al menos le va a poner un techo. Por otro lado, también lo que busca es cortar todos los rulos, ya que muchas empresas y personas adquieren dólares a valor oficial y lo venden en los mercados secundarios a una cotización mucho pero mucho más alta. Esto presiona mucho pero mucho las reservas del Banco Central. No habría problema de cierta forma si todo fuera en el mercado bursátil, por ejemplo, pero el rulo saca del mercado oficial y lo pone en el mercado bursátil, por decirte alguno de los mercados, por lo que afecta a las reservas. Algo que hoy por hoy quiere cuidar a toda costa el Banco Central para la estabilidad financiera del país y el pago de importaciones principalmente. En cuanto a si estas medidas están bien o están mal, la verdad que hay mucha controversia porque mucho depende de los activos y la utilización de los fondos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te parecen las medidas? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Antes de ver cada una de las limitaciones por activo es importante entender qué es el MULC para saber mejor cómo funciona todo el circuito. En términos simples, el MULC es el mercado único libre de cambio cuyos fondos provienen directamente del Banco Central, del BCRA. Básicamente es donde los importadores compran dólares a una cotización oficial y de donde salen los dólares solidarios para el ahorro o compras con tarjeta. Que la palabra libre no te confunda, los fondos salen del Banco Central y el precio está regulado. Es distinto que el mercado bursátil que es realmente libre en cuanto a la cotización y el acceso, todo entre comillas, ya que se rige por la oferta y la demanda. En el MULC el tema está en que se están consiguiendo dólares directamente del Banco Central a la cotización más baja hoy posible. Obviamente para poder acceder a estos dólares uno no puede ir directamente y comprar todos los dólares que quiera sino que existen restricciones sino que también existen autorizaciones por parte del Banco Central que limitan la cantidad de dólares tanto para empresas como para personas. Dependiendo de la actividad y de muchos otros factores el Banco Central decide cuántos dólares le da a cada persona o a cada empresa. Esto en sí afecta directamente a las reservas del Banco Central y por ende a la estabilidad financiera del país. Como las empresas por lo general requieren más dólares de los que el Banco Central autoriza entonces acuden al mercado bursátil o al mercado cripto por ponerte algunos ejemplos. De esta forma ponen mucha más presión en estos mercados secundarios haciendo que el precio suba y se aumente la brecha con el oficial. Al aumentar la brecha con el oficial el estado se ve obligado a acelerar la devaluación y el espiral no hace más que acelerarse. Esto todo de manera muy resumida y burda como para que entiendas un poco lo que está pasando. Como las empresas necesitan más dólares ya sea para importar para cubrirse para pagar deudas para sacar plata al exterior o incluso para especular salen a la casa de dólares en otros mercados y ahí la cosa se complica porque la demanda es mucha y la oferta muy poca haciendo digamos que el precio suba. La presión principal hoy está sobre el dólar CCL es decir el dólar contado con liquidación el dólar que se utiliza para sacar fondos hacia el exterior principalmente utilizado por empresas y grandes inversores aunque también hay mucha presión en cuanto al dólar cripto. Por otro lado tenemos otra fuga de dólares para el banco central y es el tema del dólar solidario. Esto afecta más que nada al tema del MEP, del BLUE y el dólar cripto ya que podríamos decir que está principalmente relacionado con las personas. La mayoría de estas personas lo que hace es el rulo compra 200 dólares oficiales y los vende en otros mercados a un precio mucho pero mucho mayor. Como estamos comprando dólares oficiales estos dólares salen de las arcas del banco central por lo que afecta a las reservas al igual que pasa con los dólares que sacan las empresas. Uno podría pensar pero bueno están sacando del mercado oficial y lo están metiendo en un mercado secundario esto generaría más ventas y las ventas harían que el precio baje pero esto no está sucediendo. ¿Por qué no sucede? Bueno porque las ventas que se hacen a posterior es decir que se compran primero en el mercado oficial y luego se venden en mercados secundarios se hacen de manera tan diversificada y desagregada que no llega a ejercer presión a la baja en los mercados específicos. Por decirte una burrada la mitad vende al BLUE y la otra mitad vende en cripto así se diluye la fuerza de la oferta pero la demanda es específica sobre las reservas del banco central salen los dólares de un solo lugar y se va por múltiples lugares. Algo similar sucede con el dólar turista solo que la oferta se diluye en el exterior. Ya con esto creo que entendés mucho pero mucho mejor qué es lo que está sucediendo. Ahora pasemos a ver cada una de las restricciones por activo. Empecemos con los CDRs. El banco central informó que se incluye a la tenencia de CDRs los certificados de depósito argentino en el límite de disponibilidad de 100 mil dólares que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios. Es decir, antes podían comprar y vender CDRs sin límites, sin tener en cuenta el tope de tenencia de dólares que a su vez afecta a la posibilidad de acceder a dólares baratos para las importaciones. Ahora pueden seguir haciéndolo pero pierden el beneficio de dólares baratos en el MULC. Lo que les está diciendo el banco central en sí es, si tenés tanta plata como para comprar en el mercado bursátil, no me vengas a pedir dólares a mitad de precio a mí. Si querés seguir teniendo dólares baratos, no salgas a comprar en otros mercados, vendé lo que tenés y ponete en la cola de espera para que tenemos los dólares a mitad de precio. Conjuntamente con esta medida también facilitó el acceso a dólares baratos para las importaciones. Es decir, el banco central dijo, te limito el acceso por fuera pero te liberó un poco más el acceso interno. De esta forma pueden importar más a la cotización más baja sin tener que salir tanto a buscar dólares a otros mercados. Además puso otro límite, si compras CDRs no vas a poder operar MULC por 90 días. Esto también se aplica viceversa, si querés acceder al MULC 90 días antes no tenés que haber comprado CDRs y 90 días después no vas a poder comprar CDRs. También te obliga a adecuarte a la normativa ya mismo vendiendo parte de tus activos. Por lo tanto lo que están haciendo con una sola normativa es sacar presión compradora y aumentar la presión vendedora. Esto también obliga a las empresas a monitorear la suba del CDR por precio intrínseco. Es decir, si la acción de Apple sube, sube el CDR por lo que esto presionaría el límite de las empresas y van a tener que vender. Ojo con esto porque puede contrarrestar mucho el efecto de una recuperación del mercado externo. Ahora bien, esto me afecta a mí como persona ya que yo no soy una empresa, soy una persona individual y hago trading y hago lo que fuere de manera individual. La respuesta es sí, porque la normativa habla tanto de empresas como de personas. En el caso de las personas sucede lo mismo pero sin el límite de los 100 mil dólares. Básicamente si estás en un mercado no vas a poder operar en otro. Lo que está diciendo el Banco Central es si tenés tanta plata como para invertir a través de los mercados financieros no vas a necesitar los 200 dólares a precio de oferta, a precio solidario u oficial. Porque lo que busca el Banco Central con esta normativa es que las personas que quieren ahorrar en dólares realmente ahorren en dólares y sean los minoristas los que ahorren en dólares. Y si tenés el dinero suficiente como para ir a los mercados bursátiles y los conocimientos, lógicamente, quiere decir que no necesitas realmente los 200 dólares para ahorro sino que vos ya estás en otro nivel, estás operando como inversor. Antes digamos que si comprabas el MEP no podías acceder a los 200 y viceversa. Ahora a esto se le agrega el tema de los CDRs. Si operas CDRs no vas a poder acceder al dólar oficial para ahorro. Es decir, si estabas comprando los 200 dólares para ahorrar o hacer el rulo que desde ahí es donde viene el problema, ya no deberías poder hacerlo. Al menos no en los mercados regulados. Y es que la idea del Banco Central no solamente es que los dólares ahorros sean destinados al ahorro, sino que quieren cortar el tema del rulo porque hay muchas personas, lógicamente, que compran los 200 dólares oficiales a valor oficial y los venden en mercados secundarios para hacerse la diferencia. Obviamente, si compras y vendes en negro nadie te va a decir absolutamente nada porque no hay registro de nada, pero en un futuro te pueden llegar a preguntar qué hiciste con los 200 dólares para ahorro que habías comprado y esto no te olvides que estás obligado a declararlo. Es decir, tenés que declarar tanto el origen como el destino de los fondos. Por lo tanto, si compraste 200 dólares para ahorro, tenés que declarar que los compraste para ahorro y después tenés que decir dónde tenés esos 200 dólares, ya sea en efectivo, en una caja de ahorro, en una caja de seguridad o lo que fuera. Así que mucho cuidado con eso, asesorate correctamente. Entonces, resumidamente, para empresas, el límite de los 100 mil dólares incluye la tenencia de los EDRs y también se restringe 90 días antes y 90 días después el acceso. Para las personas, solamente tiene en cuenta la restricción temporaria, es decir, se restringen los 90 días antes y 90 días después el acceso a otros mercados. Recordá que yo solamente le estoy comentando qué es lo que dice la normativa y te explico más o menos de una forma mucho más sencilla, con palabras mucho más simplificadas qué es lo que está tratando de hacer el Banco Central. Nada más que eso. Pasemos ahora a las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son exactamente igual que los EDRs. Es decir, todo lo que hablamos hasta recién no solamente aplica a los EDRs sino también a las obligaciones negociables Hard Dollar. Te voy a poner un ejemplo. Si ahora compras la obligación negociable de Tech Petrol que vence en diciembre, por los próximos 90 días no vas a poder acceder al mercado MULK. También se incluye el tope de los 100 mil K para el caso de las empresas. En definitiva, es exactamente lo mismo que sucede con los EDRs. Aplica exactamente lo mismo tanto para empresas como para personas. Así que puedes tomarte eso como referencia. Ahora pasemos un poco a ver el tema cripto. Quienes hayan tenido acceso al mercado MULK comprando su cupo de 200 dólares del mes para ahorro, no van a poder realizar operaciones de compra-venta de criptomonedas en los 90 días posteriores y lógicamente no tienen que haber hecho compras los 90 días anteriores. Es exactamente igual que en el caso de los EDRs. Esta normativa aplica desde el momento de la compra pero también tiene que tener en cuenta lo que pasó 90 días antes y te va a restringir 90 días después. Quienes decidan comprar van a quedar exceptuados por ese período de acceder a las divisas en el mercado oficial. En otras palabras, si compras o compraste criptos, no vas a poder comprar los 200 dólares en los próximos meses. Así que a partir de ahora vas a tener que elegir si operas en un mercado o en otro como sucedía en el caso del dólar MEP. Es exactamente lo mismo. En sí, la normativa anterior incluía las criptomonedas. Es decir, donde se hablaba del tema del MEP ya estaban incluidas las criptomonedas. No podías acceder a las criptos si comprabas dólares ahorro. Pero, como la normativa no era clara con respecto al tema de las criptomonedas, todos digamos que la pasaron por alto. Pero en sí, esto ya estaba especificado en la normativa anterior. Cuando uno hablaba del tema del MEP, tendría que haber incluido también el tema cripto, pero como la normativa no era específica, absolutamente nadie la tuvo en cuenta. El Banco Central podríamos decir que se dio cuenta de su error, así que ahora puso específicamente la palabra criptoactivos. Para citártelo tal cual, dice. En el día en que se solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores, no ha entregado fondos en moneda local ni en otros activos locales, excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales, a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior. En otras palabras, no importa lo que hagas, no importa a través de quién lo hagas, siempre va a estar alcanzado por esta normativa. Como ves, trataron de abarcar la mayor cantidad de caminos posibles y fueron directos a los activos que ellos realmente quieren regular. Ahora no hay forma de diluirlo, ya que está muy, pero muy expresamente puesto. Muchos se preguntan ¿Y cómo saben si compro o vendo criptomonedas? La realidad es que los exchanges locales informan tus movimientos criptos. Los exchanges extranjeros, por ahora, la gran mayoría no informa, o al menos no lo hace en su totalidad. Repito, por ahora, la mayoría, tarde o temprano, se va a adecuar para poder operar sin ningún problema en los diferentes mercados, específicamente hablando hoy del mercado argentino. Muchos dicen, no me importa, yo opero P2P, peer-to-peer. Claro, mientras el exchange no informe tus movimientos, no va a haber problema directo. Pero esto va a ser así mientras el exchange no informe tus movimientos. Porque si en algún momento el exchange pasa a informar los movimientos que realizas en tu cuenta, va a ser indistinto si haces una transferencia bancaria o haces peer-to-peer. De todas formas, el exchange va a informar que vos tenés plata en esa cuenta. Es más, vos podés decir, pero yo voy a triangular a través de plataformas DeFi y voy a mover la plata de un lado a otro. No importa, porque después vas a terminar en algún exchange centralizado y ese exchange va a informar al estado. Por lo que si vos depositaste con criptos, no importa de dónde vinieron esas criptos, el exchange va a decir que vos tenés criptos en su cuenta y el estado va a saber todos y cada uno de sus movimientos. Ojo, esto todavía no pasa. Simplemente te estoy advirtiendo. Incluso más allá de todo esto, en algún momento vas a tener que declarar de dónde sacaste la plata si es que la querés usar. Es más, hoy por hoy, si haces muchos pero muchos movimientos peer-to-peer y no tenés absolutamente nada declarado en el banco, algo que justifique esa cantidad de movimientos, te pueden bloquear la cuenta, como ya pasó varias veces, para preguntarte por qué estás haciendo tantas transferencias. A su vez, si querés hacer algún gasto grande, como por ejemplo comprarte un auto, una moto, lo que fuere, AFIP te va a preguntar de dónde sacaste la plata. En definitiva, te van a enganchar por el lado del movimiento de pesos y no por el lado de la compra del activo en sí. Ojo con eso, consulta a un contador. El banco en sí, por el momento, no tiene herramientas para saber si compraste de manera directa criptos, por lo que si vas a comprar dólares solidarios, seguramente te lo permita sin ningún problema y te va a hacer firmar una declaración jurada diciendo que vos no compraste criptos antes de adquirir estos dólares 90 días antes. Lo mismo va a suceder, supongo, con los exchanges locales. Seguramente te hagan firmar que vos no compraste dólares ahorro para poder comprar criptos en ese exchange. En definitiva, no tienen forma directa por ahora más allá que tu propia palabra de saber si compraste o no criptos, si compraste o no dólar solidario. Ahora bien, ¿qué pasa si compré antes de la normativa? Bueno, esto va a depender. Si estás dentro de los 90 días previos, en teoría no podrías acceder al dólar ahorro. Si fue hace más de 90 días, no deberías tener problema para poder comprar más dólar ahorro. Eso sí, recordá que 90 días posteriores no vas a poder operar criptomonedas, CDRs, etc. Para terminar, quiero darte un resumen con todas las regulaciones vigentes hasta la fecha para que tengas en cuenta a la hora de operar. ¿No van a poder acceder a dólares oficiales quienes hayan adquirido dólar bolsa o CCL los 90 días anteriores y posteriores? Quienes operen CDRs, criptomonedas y obligaciones negociables en los 90 días anteriores y posteriores. Beneficiarios de un plan o un programa de ANSES, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, la AUH, o la Asignación Universal por Embarazo, la AUE. Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP o el REPRO. Las personas sin ingresos declarados. Los cotitulares de cuentas bancarias. Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo, los 200 dólares mensuales, a través de compras con tarjeta de crédito o de débito. Ojo con eso. Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses. Los monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero. Los titulares de créditos UBA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia. Los dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado este resumen normativo. Y ahora te pregunto, ¿te afecta o no te afecta a vos estas nuevas resoluciones? ¿Cómo pensás sobre llevar toda esta situación? ¿Y qué medidas vas a tomar con respecto a invertir o no invertir en CDRs? ¿Comprar o no comprar dólares solidarios? En fin, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de ahora con tu cartera? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visitarnos en AcademiaSimple.com. Hoy te está recomendando el Pack Inversor, un pack de cursos ideal para que aprendas a invertir desde cero. Cada uno de los cursos incluidos en el pack es 100% digital, certificado y vas a poder hacer consultas al profesor. Te está dejando un link o un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitarnos en EmprenderSimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.